Las noticias más relevantes de este día a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Nayib Bukele cumple este 1 de junio tres años de haber asumido la presidencia de la República, administración que se ha caracterizado por acciones que según actores de la sociedad civil y comunidad internacional han significado grandes retrocesos en la democracia de El Salvador. Gobernado con el control absoluto de los tres poderes del Estado, Bukele ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de la ley Bitcoin, el golpe sin precedentes a la Corte Suprema de Justicia al imponer su propia sala de lo constitucional a la medida y reformas a la ley de la carrera judicial con la que destituyó a más de un centenar de jueces. Asimismo, lo más reciente ha sido la aprobación y extensión de un estado de excepción como medida que supuestamente tiene el propósito de frenar los índices de criminalidad pese al sinnúmero de denuncias de detenciones arbitrarias. Por otra parte, el mandatario salvadoreño ha realizado una constante persecución a todos aquellos que se han manifestado como oposición a sus políticas de Estado. Estas acciones van de la mano con lo que llamó una lucha contra el aparato ideológico del Estado, siendo el blanco las fundaciones, ONGs y medios de comunicación, quienes constantemente discuten las políticas implementadas por su gobierno. En el marco de los tres años de gobierno, la más reciente encuesta de LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, reveló que un 87% de los salvadoreños ve con buenos ojos el trabajo realizado por Nayib Bukele en sus tres años de su gobierno. Los encuestados mencionan la mejora de la seguridad pública, en particular el combate a las pandillas, el manejo de la pandemia del COVID-19 y mejoras en sector salud y educación como los principales logros en la gestión del mandatario. En cuanto a los desaciertos, la primera mención es la implementación del Bitcoin como moneda, el aumento del precio de la canasta básica, la situación de la economía y la aplicación del régimen de excepción que ya suma una gran cantidad de denuncias por violación a los derechos humanos. Pese a esto, la aceptación se mantiene arriba respecto a lo que mantenían sus antecesores en el cargo al cumplimiento del tercer año de mandato. La Mesa de Protección a Periodistas denunció que durante los tres años de la administración del presidente Bukele, las amenazas y ataques a la prensa se han incrementado notablemente. El año 2021 es el que más atentados registró. Además señalan que nunca antes los medios de comunicación se han visto sometidos a fuertes presiones desde casa presidencial como en la actualidad. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, César Castro Fagoaga, el periodismo es lo único que no puede controlar el actual gobierno y enfatizó que hay una urgencia por parte de ellos por controlarlo. Fagoaga también pidió a la sociedad que defienda el periodismo ya que está en juego su derecho a la información pública y pidió a la comunidad internacional que esté más pendiente del país. 345 es el número de casos activos de coronavirus reportados por el Ministerio de Salud en su última actualización realizada el pasado 26 de mayo. De acuerdo con las estadísticas gubernamentales recopiladas por LPG Datos, la cantidad de casos activos reportada hasta el 26 de mayo es una de las más bajas que ha registrado el Minsal, ubicándose además en niveles similares a los que se veían a inicios de la pandemia durante los primeros meses del 2020. Salud señaló que de esos 346 pacientes activos de COVID-19, 330 eran casos asintomáticos, estables o moderados, mientras que 16 se enfrentaban a cuadros graves o críticos. No obstante, de los 346 casos activos, uno falleció el 29 de mayo. Los casos sospechosos también se ubicaron en uno de los puntos más bajos de la pandemia, con 894 contabilizados hasta el 26 de mayo. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo, los esperamos en la próxima edición.